Largó la carrera Debido a los pilotos que ya finalizaron sus dos carreras Por favor, entregar transponder Los pilotos que ya finalizaron sus dos carreras Por favor, devolver transponder Señoras y señores, Jorge Guayquipán Está en el primer lugar encabezando esta carrera Seguido por Lorenzo Mauriciano Cardo número 2, Cristian Díaz Y tercera posición, cuarto lugar para Vicente Godoy Quinta posición, Cristian Gutiérrez Señoras y señores Mauricio Mauriciano con el primer lugar, seguido por Cristian Díaz Jorge Guayquipán Vicente Mauriciano con el primer lugar, seguido por Cristian Díaz Mauriciano Díaz, Jorge Guayquipán Mauricio Mauriciano con el primer lugar, seguido por Cristian Díaz Mauricio Mauriciano con el primer lugar, seguido por Cristian Díaz Mauricio Mauriciano con el primer lugar, seguido por Cristian Díaz Mauricio Mauriciano con el primer lugar, seguido por Cristian Díaz Mauricio Mauriciano con el primer lugar, seguido por Cristian Díaz Mauricio Mauriciano con el primer lugar, seguido por Cristian Díaz ¡Gracias! Estamos en la carrera Categoría K100 Se prepara la categoría Honda Preparándose la categoría Honda Primero podemos favorizar El primer menacer número 9 Seguido por Whitey Bank Arturo 9.28 Un día restriccionada En el 4.383 En tercera posición En cuarto lugar Camila Gil ¡Gracias! Señoras y señores Mauricio no a quedar número 9 Vente a nosotros Para llegar a completar La vuelta número 11 ahí está Huayquimán también aquí en el tercer lugar casi 10 segundos de ventaja tiene Mauriziano nos va acercando al competidor Jorge Huayquimán estamos en la vuelta número 13 ahí está Mauriziano señoras y señores señor Laura Quiroga señoras y señores señoras y señores está la fecha y se crezca a la meta señoras y señores aquí está ahí está Mauriziano Lorenzo Mauriziano el ganador de esta carrera señoras y señores largó la carrera carrera de categoría Honda la carrera de esta carrera Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video